Esta semana Bienestar Único se encuentra pero muy, muy grato y honrado porque tenemos un invitado desde Georgia. Él se llama Emil Graffal y nos va a estar hablando en inglés. Emil. Bueno, él estará con nosotros y los esperamos el martes a las 9 de la noche aquí en OVM Radio La Primera en su Bienestar Único. Muchas gracias. Gracias.